Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sé que llevo un poquito desaparecido, dos, tres días sin subir vídeo, pero era porque me estaba preparando a full para estos challengers número uno del Stage 2. Ya sabéis que tenéis un vídeo explicándolo todo sobre cómo va a ser la entrada a esos masters de Islandia y la verdad es que se vienen cosas espectaculares, o sea, lo que se viene esta semana es que no tiene nombre. Para empezar, hoy ya hemos hecho streaming superando de nuevo los 100 viewers, la verdad es que estamos espectacularmente increíbles en Twitch y os digo que os paséis, pasaros por Twitch, suscribiros ahí y tal, me seguís, cositas. Y también quería anunciar mi Discord, quiero anunciar mi Discord, lo tenéis en la primera línea de la descripción y es que sí, he creado un Discord donde tendremos noticias del canal, tendremos cada vez que subo un vídeo, cada vez que hago directo, los tweets más importantes, tenemos un chat, chat exclusivo para suscriptores de Twitch y demás. Así que tenéis por ahí el Discord también en la descripción que lo hemos inaugurado hoy. Así que bueno, acabo de terminar la mayoría de los partidos, hay todavía partidos en juego, pero bueno, son equipos que realmente le interesa a muy poca gente y vengo a contaros lo que ha ocurrido en este primer día de los challengers de Europa. Sí, vamos a hablar solito de Europa porque bueno, hoy ha habido una cantidad indecente de partidos, ha habido más de 100 o 200 partidos, ha habido creo o algo así y los hemos seguido prácticamente todos por Twitch. Así que nada, me gustaría que eso, que mañana estéis en el directo porque lo voy a volver a hacer y con los partidos de mañana, obviamente. Y nada, os voy a contar los equipos que se han clasificado, como ya habéis visto en el título no ha habido ninguna sorpresa y ha debutado Excel, ha jugado G2, Liquid, Heretics y demás. Vamos a analizar 3-4 equipos así relevantes y lo demás pues eso, os diré los equipos que se clasifican para mañana y los respectivos partidos que se jugarán mañana. Bueno, os voy a comentar esto así un poquito rapidito, los equipos que bueno, más o menos no se conocen, pues lo vamos a pasar un poquito por encima, os voy a decir los nombres que se han clasificado y cada vez que veáis un equipo aquí, perdón, que me ligo con la cámara, un equipo aquí y otro aquí, son los equipos que se van a enfrentar en el día de mañana. Así que bueno, ya está hecho el braque totalmente y vamos a ver, de momento pues eso, ha habido hoy eso, más de 300 partidos porque ha habido 512 avos, que ha habido muy poquitos partidos, es cierto, luego 256 avos y 128 avos, o sea, todo eso, dividir ese número entre 2, lo sumáis y es el número de partidos que ha habido hoy, o sea, que una auténtica barbaridad. Así que empezamos, sé que es un vídeo que tiene muy poca edición y demás, pero bueno, al fin y al cabo son las 12 de la noche, acaban de terminar los partidos y quiero que estéis enterados de todo, así que bueno, preferiblemente tener esto un poquito para que os enteréis perfectamente. En primer lugar tenemos ese For The Win Sports contra Team Cayo, dos equipos que, pues eso, un portugués y Team Cayo que también creo que es portugués, no tengo mucha información acerca de ello, pero bueno, pues que se han conseguido clasificar, sin más. Balista, el primero de los equipos top que se va a enfrentar a Kladwa, pues bueno, ha perdido contra, o sea, ha perdido a Edelweist, que es uno de los equipos que también se llevamos de cerca por el canal y ha perdido, así que Kladwa que también se enfrentará a Balista, que ha ganado por 2-0 y 2-0 bastante sencillito, sin ninguna novedad. Vitality cumple con su función y consigue pasar, ganando también 2-0 a Vertical Seven y a Circe y se enfrentará con Patchworth, un equipo, pues que eso, que ha conseguido clasificarse. Ya sabéis que hay millones de equipos y que obviamente no puedo conocer todos, pero bueno, los principales están clasificados prácticamente todos. Y aquí está, G2, clasificado bastante fácil, la verdad es que ha jugado muy bien, ha ganado por 2-0 a uno de los rivales más complicados de todas las primeras rondas, ya que tenía jugadores como Cribon, como Frikiwi, es jugador de tanto Alliance como de Vitality, y ha conseguido vencer por 2-0. Vamos a ver un poquito las estadísticas de estos dos partidos, que bueno, pues es el equipo que más llama, que más llama la atención y jugará contra Animemix, Animemixwell, por diríamos decir. En fin, vamos a ver las estadísticas. Bueno, como veis ha ganado por 2-0 el equipo de G2 y aquí tenemos las estadísticas. En primer lugar de Icebox, donde Zik ha sido espectacular, ha quedado 39, bueno, estos de todos los mapas, 39-20-10, o sea, un partido increíble con esa Viper en Icebox y en Ashton. Como veis en Icebox han ganado por 13-7 con un Zik bestial, con 26 kills, 12 muertes, y un patitec también muy pero que muy bien, muy bien acertado y bastante bien. Por otra parte en Ashton, el que ha sido el mejor ha sido Miswell con un 18-10 y nada, muy bien el equipo de G2 y como veis en el otro equipo pues tenían a Fikiu, a Cribon, que son todos de Lituania y oye, pues se han hecho ahí un equipito y veremos a ver si les funciona. De momento pues eso, G2 que avanza bastante fácil a la siguiente ronda. En la siguiente ronda que se enfrentaban contra 99 Crux, un equipo que ya jugó contra Fanatic y demás, y bueno, ganaron pues con un Miswell muy pero que muy bien, 38 kills, 13 muertes. La verdad es que estuvimos viendo este partido en el streaming y los de 99 Crux estaban un poco de risas. Aquí tenemos el mapa de Ashton, donde ganaron por 2-13, empezaron ganando 2-0 y luego les metieron las 13 rondas consecutivas con un Miswell con 19 kills. Y por otra parte en Vine también 2-13, así que bueno, pues ahí está. Parecía que iban a meter el 13-0, pero consiguieron ganar la última ronda y la bonus, pues mira, se la anotaron. También con un Miswell superlativo. Pasamos con el campeón de Europa, pasamos con Azen, donde también ha ganado muy pero que muy fácil tanto a Noctix como a Wanta, muy facilito para ellos. Y mañana se enfrentarán a Acterman, un equipo que se ha colado ahí, como ya os digo. Y nada, facilito para Azen. Vamos a ver estadísticas rápidamente. 2-0 contra Noctix, como estáis viendo, con un Sinez que yo no digo nada, pero 52 kills en dos mapas. La verdad es que es estar un poquito enfermo. Más 29 de KD y Starso más 23, o sea, increíble, es poco, sinceramente. O Ivankoel no ha estado tan acertado, porque bueno, pues Sinez se ha hecho 28 kills en Icebox. Y por otra parte en Azen, pues Starso ha lucido increíblemente bien, la verdad. Por otra parte contra Wanta, también bastante sencillito. En Azen sí que es cierto que sufrieron un poco. Por 13, o sea, ganaron por 13-9, con un Sinez de nuevo, con 25 kills. Y por último, en Vine, metieron ya ese 13-5. Han jugado los dos, los dos... Bueno, es que se les dan bien todos los mapas, entonces da igual, menos split. Lo juegan todo, aquí con un buen, muy buen kills, con 22 kills. Y nada, bastante bien. La verdad es que ahí se cumpliendo, cumpliendo. Mega Kids y Ovation Sports son los equipos que se van a enfrentar también en la siguiente ronda. Mega Kids el equipo francés también, así que bueno, otros dos equipos que se unen a la fiesta de esos 64 agos. Giants, que espera rival, presumiblemente será Stagahaus, el equipo finlandés. Y Giants que ha jugado muy pero que muy bien en el día de hoy, ha ganado bastante cómodo todos sus partidos. Lo hemos estado viendo también un poquito por streaming. Y nada, muy sencillito para Giants que bueno, no debería tener problemas contra Stagahaus, la verdad. Hit, el antiguo Nizmordiem, también ha ganado bastante fácil sus partidos contra Ice9 y SwagSilicon. Que se enfrentará contra Seixis, el equipo donde están ahora mismo LinePro y PoppyFresh, entre otros. Así que bueno, este partido va a estar interesante. Así que a ver si alguno de los del equipo hacen streaming y lo podemos ver mañana en directo. 19 Sports consigue también su clasificación sufriendo un poquito en ese último partido. Ganó por 2-0 el equipo de Senex. Y contra la Keyboys se dejaron llevar un mapa por 13-5, que fue Vine. Pero luego consiguieron ganar bastante sencillito el último mapa. Se enfrentará contra la Saña Beam, un equipo de Italia. Así que bueno, veremos a ver qué tal 19 Sports, que tienen grandes expectativas, la verdad. OG, el equipo de Element, DBQ, OniB y demás. Se enfrentará contra Yendeth, un equipo que ya jugó contra G2. Y bueno, pues ahí está. Ha jugado, empató Bakuners el 1-1 en el mapa. Ganó OG el Desider. Y contra 15 Kings, o 15 Kings, ganó por 2-0. Sencillito, para OG, que los veremos mañana contra Yendeth. Homeless, uno de los equipos revelación de momento en este Valorant Champions Tour. Que ha ganado a Blox Gaming y a Revenge GG por 2-0. Tienen al mejor Cypher del mundo ahora mismo, por estadísticas me refiero. Y bueno, lo podéis comprobar en VLR, que ahora mismo tienen al mejor Cypher del mundo. Así que cuidadito con este equipo, que va a dar mucha guerra. También está un jugador como Foxy, que tuvo un lío con Sirmaza por Twitter, por demás en un arranque. Así que bueno, están ahí porque son muy buenos y se enfrentarán contra Raute One. Pingu Gang, que ha ganado sus dos partidos, se enfrentará con Opportunist, que es el antiguo X-Diffuse, que ahora mismo se llama BDS. Sí, o DBS. DBS, DBS. Que es un equipo francés que les ha fichado. Así que bueno, el X-Diffuse, que ha sido oportunista ahora que es BDS, DBS, perdón. Que siempre me sale BDS porque la B va antes de la D y me sale eso. Pues ahora mismo ya están clasificados, ganando sus dos partidos por 2-0 y 2-0. El equipo de Roden, de Takas, de Logan y compañía. Así que bueno, a partir de ahora ya será DBS. Guilty Sports, que se enfrentará a Movistar Riders, que todavía pone que está en juego, pero no. Ya ganó por 2-0 el equipo de Scars, Dome y compañía. Se enfrentará a ese Guilty, porque hoy ha jugado también muy, muy, muy clean. Tanto contra Gamefist como a 1-2-3-Tap, pues han ganado bien. Movistar Riders, que consigue llevarse a Big, un hueso bastante duro de roer. Y se enfrentará en este partido, que bueno, yo creo que lo va a ganar Guilty, sinceramente. No sabemos si E-Wave o Animal, presumiblemente Animal, jugará contra E-Monkeys, que ha ganado también hoy sus dos partidos. Uno por FF contra Besiktas y Sports y por último ha ganado 2-0 contra Ucam. O sea, que duelo español ahí, que hubo de alto voltaje. Y se lo llevó E-Monkeys por 2-0, así que mañana jugarán contra Animal, a no ser que E-Wave es por remonte, que no tiene pinta. Team Liquid, que espera rival entre Clouches y E-Sport, es Zoom. La verdad es que no tengo ni idea de quiénes son estos equipos. De lo que sí tengo idea es que hoy Liquid ha jugado a las mil maravillas. Como ya sabéis, Jumpy le da un salto de calidad muy, pero que muy bueno al equipo. Y le deja muy libre a Scream. Scream que ha jugado los cuatro mapas con Fenix. Sí, 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 con Fenix. Ha dejado a Reina de lado, va a jugar Fenix. Y Jumpy con esa Jet con Operator. Como ya sabéis, Liquid era un equipo que no jugaba con Operator debido a que la Jet del equipo era Scream. Y Scream no jugaba con Operator. Por lo tanto, Jumpy va a estar como en primera línea. Y Scream va a estar por detrás, lo que le da una ventaja espectacular al propio jugador Scream. Así que veremos, a ver. Tienen muchas papeletas para poder clasificarse. Y yo creo que lo van a hacer, sinceramente. Así que nada, Team Liquid de nuevo en unas rondas finales. Bueno, finales, que son 64 avos, pero ahí están. Shao, el equipo portugués que se enfrentará contra Exception eSports o Luz en eSports. Dos equipos que se están viendo las caras ahora mismo. Pero bueno, yo creo que Shao va a llevárselo bastante facilito. Sufrir en ese primer partido contra Slammin. Pero bueno, el segundo lo ha dado contra Team Questions. Y bastante fácil para el antiguo B7 Warriors. L'Institut, que también espera rival. El equipo francés. Parece que va a ser contra Dream Walker. Sinceramente, son equipos que no conozco. Así que, presumiblemente, el Institut estará también en la siguiente ronda. Ipontín Horizon Reapers. El equipo de Tijen y compañía. Venció por 2-0 a HSD y RR. Ya sabéis que uno de los jugadores más importantes del equipo, Ale. Se ha ido a Exception eSports. Y bueno, pues el destaque ha dejado ahí un poquito ahí. Y han conseguido ganar el primer partido. Pero el segundo no ha sido suficiente. Pitestop contra Volvopik. Pues el ganador se lo lleva. Los dos equipos polacos. Así que, bueno. Ipontín, que parte como ganador. Fanplast Fenix, que ha metido hoy dos estompeadas espectaculares. Se enfrentará contra Evie. En un partido, pues que no creo que tenga mayores problemas. El equipo de Fanplast. Caprisun, contra el ganador de Rulers eSports o Team Sampi. Los dos están jugando, así que ni idea. Niña sin pijama, que también ha ganado sus partidos por 13-1, 13-1, 13-1 y 13-4. Sí, solo les han hecho 6 rondas. 7 rondas, perdón. En cuatro mapas. La verdad es que espectacular. El equipo de Niña en pijamas. Que se enfrentará contra Maus o contra SSL. Así que, bueno. Todavía pone que no hay ningún resultado. Pero aparentemente facilito para Niña en pijamas. LDN United, que se enfrentará presumiblemente contra Young Talents. Nada que destacar, porque no tienen ni escudo. Ninguno de los ocho equipos que estáis viendo en pantalla. Wave Sports, que se enfrentará a uno de estos equipos. Presumiblemente a XD, que es el antiguo S2V. Que ha partido como que ya no que sea un equipo. Y bueno, se han vuelto a formar como XD. Así que, bueno. Wave Sports, porque también ha ganado sus dos partidos muy fácil. Y que se enfrentará presumiblemente contra el equipo portugués. Illuminar Gaming, el antiguo Chakalaka. También ha vencido sus dos partidos bastante fácil. Contra Prestig Gaming y contra Yazda. Y se enfrentará contra Playmakers o Incentive. Que todavía no se sabe quién va a ganar. Esuba o Dark Tiger. Se enfrentarán a Tarrant Mill en una plaza por esos 32-avos. Así que veremos. Seguramente gane Esuba porque tiene más nombre. Pero no tengo ni idea. A Lions se va a enfrentar a Team Gravity. Un equipo que ya sonaba con fuerza para estar en Europa. Y veremos a ver. Lions que ha vencido por 2-0 a Tau Ceti y a Cream Real Betis. Que han dicho que les han meado en Haven. Así que ahí está. Veremos a ver Lions. Honk que jugará contra Nebula. Equipo que es español. Al menos algunos de sus integrantes son españoles. Y bueno, veremos a ver si consiguen ganar. Un poquito de España nunca viene mal. Fnatic que jugará contra Traps. Y destacar que Team Queso le ha sacado un mapa a Fnatic. La verdad es que bastante bien. Ha sido Icebox el mapa que les han ganado. Y oye, me alegro mucho por Team Queso. Significa que están ahí a tope. Pero bueno, Fnatic al fin y al cabo, pues ahí está. Team Finest que ha ganado también muy fácil sus partidos. Con Buddy G. Ya lo sabéis, el exjugador de Ballista. Que seguramente se enfrente a Why Not VLR. Supuestamente, porque todavía no ha acabado el partido. Llevan 3 horas y media en un partido. No está mal. Primer partido de alto voltaje de mañana. Xcel eSports contra Riggs GG. Xcel eSports que ha ganado 2-1 su primer partido. Sufriendo en un segundo mapa. Y por último ha ganado por 2-0 contra Full Flash. Veremos este partido mañana. Porque se viene partido ya de alto voltaje. Riggs GG contra Xcel eSports. Que intentaremos seguir. No va a haber streaming de este partido. Pero bueno, que tiene pinta de... Tineretics que también ha vencido muy pero que muy fácil. Tanto a Fogoshock como a Deathshot. Y bueno, vamos a ver las estadísticas. Porque hay una cosa en Icebox que vais a flipar. Bueno, aquí está la victoria por 2-0. El mejor del equipo ha sido Lowell con esa Sage. 39 kills, 15 muertes, 10 asistencias. Por detrás de Nuki con ese doble duelista. Y a Boba que ha jugado con Astra. Sí, sí. Ha jugado con Astra en todos los mapas. El primero que lo ha ganado Heretics por 13-3. Y ahí está Boba jugando con Astra. Que ha quedado 16-4. Me gusta ver Astra. Y por último en Asten que han quedado por 13-1. La verdad es que muy superior. El equipo de Tineretics al igual que en el segundo mapa. Que también han ganado por 2-0. Y que atentos la composición que llevaba Tineretics en Icebox. Sí, sí, sí. Han ganado 13-5. Y han jugado Paura con Reina. Nuki con Jett. A Boba con Astra. Rubino con Sky. Y Lowell con Soba. La verdad es que han salido un poquito a trolear. A pasárselo bien. A jugar un arranque. Digo yo que han salido. Y por último en Asten que... Bueno, pues de nuevo a Boba que ha jugado con... Con esa Astra. Y han ganado por 13-4. Bastante facilito para el equipo de Tineretics. Y me gusta mucho ver a Boba con Astra, la verdad. Y eso. Que van a jugar contra Team Seve y Yen. Que bueno. Facilito. Y por último en Tropic que jugará contra Ambityus. El equipo de Prisionero y compañía. Así que me alegro mucho por ellos. Bueno, pone que van 1-0. Pero yo creo que ya han ganado. Estaban streaming ahora y van ganando. Así que yo creo que ya han ganado. Así que esto es todo. Pues esto es todo chicos. Vídeo con mucha información. Un poquito largo. Es cierto para las horas que son. Pero bueno. Al fin y al cabo es todo lo que ha pasado en el día de hoy. Los 64 equipos que han sido clasificados. Mañana ya tenéis todos los cuadros ya hechos. Y poquito más. Como siempre dejad un like y suscribiros si no lo estáis. Compartid el vídeo que me ayudáis muchísimo. Y a ver si llegamos a esos 4.000 suscriptores. Antes de que acaben estos Valorant Challengers. Que me haría mucha ilusión. También seguidme por Twitch, por Twitter. Y sobre todo entrad en el servidor de Discord. Que estáis ahí como en casita. Pues salito a todos y nos vemos. Valorad que este vídeo está siendo subido a las casi 2 de la mañana. Y que os quiero mucho. Valoradlo también. Nos vemos chicos. Mañana en un nuevo directo en Twitch a las 6 de la tarde. Con todos los partidos en el cual que hoy. Nos vemos. Chao, chao, chao.